¡Vegas de Camerillo! Segundo lugar para Juan Garrares que montó a Cifresier y tercer lugar para Caedro Watts que montó a Red Moini ¡Felicitaciones, compañeros! ¡Felicitaciones, compañeros! ¡Villie, perdón, es el mal curso! ¡Vengan el número 5! ¡Felicitaciones, compañeros! ¡Felicitaciones, compañeros! ¡Felicitaciones, compañeros! ¡Felicitaciones, compañeros! ¡Felicitaciones, compañeros! ¡Felicitaciones, compañeros! ¡Felicitaciones, compañeros!